...de este caso, de este muchacho afroamericano que es sospechoso por su color de piel. Cuéntame más detalles de esto porque es verdaderamente lamentable y tenemos hasta videos. Mira, Vicente, esto ocurre en un suburbio de Milwaukee, aquí cerca de Chicago, en Milwaukee, Wisconsin. Es un muchacho que va un domingo en el coche con su abuelita. Este muchacho es afroamericano, su abuelita es blanca. Van en el coche, al parecer unas personas que los ven en ese coche juntos, llaman al 911 y dicen... ...hay un joven afroamericano en un coche con una señora anciana blanca, la está asaltando, ¿no? Y los policías de inmediato le creen, detienen el auto con la mayor violencia, sacan al joven también apuntándole con sus armas. Además, le hacen incluso que ni siquiera los voltea a ver, sino que avance, más bien retroceda con las manos en alto. Y bueno, o sea, resulta que era su abuelita, que regresaban de la iglesia en domingo. Imagínate, Vicente, fueron a la iglesia, regresaban de la iglesia en domingo y la señora lo iba a dejar en su trabajo. Dijo, aparte de todo, el muchacho trabajando en domingo y estos hijos de la chingada, porque no se les puede decir de otra forma, discúlpeme usted, ya no puedo más con esto. Estos hijos de la chingada racistas lo detienen porque es afroamericano. ¿Qué pasa si uno se casa con una blanca y uno es de color? ¿Van a detener a nuestros hijos cuando estén con su mamá? Esto es absolutamente ridículo. Yo de verdad, perdón que me exasperé un poco, pero esta mañana en la Junta de Información, cuando vimos los videos, me dio muchísimo, muchísimo coraje. Oye, Toño, y es que uno piensa, ¿qué tal si fuera Vicente Serrano en lugar de este joven afroamericano? ¿También es sospechoso por color de piel? Te digo, imagínate que tú vas con una mujer o un hombre blanco en un coche y como tú traes barba, eres moreno, piensan que eres, no sé, un delincuente. ¿Está eso bien? ¿Está la policía solamente protegiendo a los blancos, diciendo eso? ¿No puede haber en un coche una persona blanca y una persona negra o una persona blanca y una persona morena? ¿Eso es lo que nos están diciendo? En pleno siglo XXI, en pleno 2018, Toño. Estas son las imágenes, ¿no? Las tenemos listas, Vicente. Échalas. ¿Qué tristeza? ¿Qué tristeza? Estas cosas ocurran en nuestros días. Lo que está usted viendo es el video de la patrulla en el que se ve cómo bajan con todo lujo de violencia a este joven afroamericano que viajaba con su abuelita. La situación es que su abuelita es blanca y él es negro. Y lo que pasa es que estos oficiales demuestran un terrible racismo en el Estados Unidos de Donald Trump. Ya en estos momentos, Vicente, en las imágenes... No te escucho, Toño. Te comentaba, Vicente, que ya en estos momentos los policías se acercan al auto de la señora y la empiezan a cuestionar. Entonces, la señora le dice, es que es mi nieto, ¿por qué nos hacen esto? No, es mi nieto. Y los policías en estos momentos están tratando de desvivirse en excusas, en disculpas, diciendo es que nos marcaron, nos dijeron que la estaban asaltando y por eso lo hicimos. Y los discúlpenos, que no sé qué, el muchacho, señoras y señores, Vicente Serrano, sigue adentro de la patrulla esposado. Mientras estos cuates hablan con la abuelita y la abuelita ya les dijo, ya les dijo que no es él. Y mira, hay otro video, este es el video de la cámara de la patrulla, la que se encuentra en el tablero de la patrulla. Pero hay otro video, Vicente, en el que la gente, pues, enojada, la gente que va caminando, entre ellos unos afroamericanos, empiezan a grabar con sus celulares y empiezan a acusar a los policías de ser unos racistas. Vamos a verlo, vamos a verlo, Toño. Este video que estamos mostrándole es el de la patrulla, pero bien dice Toño, hay más videos de este incidente. Nos vemos aquí en Ciencensura. ¡Wow! ¡Wow! La abuelita con la voz entrecortada le explica a la gente que, pues, alguien les había dicho que ya me estaba, la estaba asaltando, y, pues, el pobre muchacho va de regreso. ¡Eres Products. ¡I назonimamente! ¡Nextamente! ¡De acuerdo! Yo, just this is my hypothesis. It is just our hypothesis. ¿Sabes qué? Se me viene a la mente, Toño Se me viene a la mente aquel discurso Del reverendo Martin Luther King Jr. Que decía que tenía un sueño Yo tengo un hijito de cuatro años Y sueño que mi hijo sea valorado Por quien es y no por su color de piel Yo todavía no tengo la fortuna de ser padre de familia Pero cuando lo sea, esto me preocuparía muchísimo Que su madre sea caucásica, blanca Y que él, porque yo soy moreno, a lo mejor resulta ser moreno también Y que de pronto vayan a, pues no sé, al supermercado Que vayan a la escuela Y que estos imbéciles piensen que le está saltando Porque son de distinto color Eso, Vicente, va a acabar con cualquier, vamos, confianza Que tenga yo, vamos, en nuestra raza humana incluso, Vicente En nuestra autoridad Bueno, ahí lo dejamos, esta denuncia Vamos a cambiar de tema